Es uno de los pilares del proyecto. El proyecto concretamente, en este momento, físicamente está en una comisión, en la Comisión de Finanzas. Porque la legislatura, el Congreso Nacional, va a tener acceso cuando esta comisión se expida con un solo proyecto, o con más de un proyecto, y esto lo va a llevar al tema. En este momento está en tratamiento ahí. Y tiene como uno de los pilares fundamentales el que usted acaba de señalar, que es servicio financiero. Lo cual, evidentemente, es un enfoque completamente distinto. El proyecto está pensado para los usuarios, para la gente, para los que, de alguna manera, muy escasa en la Argentina, y los números lo maneja mucho más claramente que yo, Gustavo, tiene relación con el sistema financiero. O sea, pasa por el sistema financiero. El servicio público va a atender una mayor, mucha más cantidad de argentinos que el acceder. Y por eso es uno de los pilares en los que se asienta. Bien. Habla de democratizar el sistema financiero. Que haya acceso universal, que haya una distribución justa de los servicios financieros en distintas regiones del país. Habla de utilizar las zonas donde se hacen los depósitos, utilizar esa masa de dinero para dar crédito. Usted sabe que esto se queja mucho el interior, porque a veces dicen que el ahorro del interior se presta en Buenos Aires. Hay una anécdota, se la cuento. A ver. Numerando un billete emitido en la República Argentina, el promedio de 90 días, usted lo lanza en Jujuy en 90 días, usted por el número lo encuentra otra vez en la ciudad de Buenos Aires. Fíjese. En ese sistema circula. El circulante, el dinero con el que nos movemos todos los de a pie, desde ya que pretende democratizarlo. Al ampliarlo, como traté de expresarlo yo, lo va a democratizar en tanto y en cuanto muchos más sean los que a él se acerquen y que pierda una mística que rodea al sistema financiero que no debe ser tal, la gente está. Nosotros lo tenemos esto internalizado, no en este proyecto de ley que recoge experiencia de muchísimos años. Nosotros lo tenemos internalizado desde las cajas de crédito. Donde en cada barrio, en cada ciudad, en cada pueblo fuimos creando una y esto solucionó las necesidades de esa gente. Así nos acercamos los que somos dirigentes al banco. Nosotros es uno de los fundamentos que hoy el banco tiene que lo que capta en Tucumán prioritariamente y en base a los requerimientos sea reinvertido en Tucumán. Claro, porque como usted explica, ustedes vienen de las cajas de crédito. Ese es el origen nuestro. La caja de crédito se transforma en el banco. Por esta bendita ley que pretendemos modificar, fue la que nos fuerza a hacer algo que en nuestro espíritu no estaba. Julio, otro tema interesante que la ley establece que un porcentaje del dinero que captan los bancos debe ser destinado a la pequeña y mediana empresa. Sí, es así. Es un porcentaje. Y el porcentaje en el número, no estamos aferrados a decir es el tanto o el cuánto o el tanto más. Lo que importa es la filosofía. Lo que importa es la filosofía. ¿Por qué? Porque nosotros constituimos fundamentalmente, asociados del banco de Crédito, altísimo porcentaje de pequeñas y medianas empresas. Y lo podemos corregular desde la práctica. Muchas de ellas han crecido a partir del apoyo crediticio. Creemos que en el país hay muchas más de las que están nucleadas en el banco. Y que merecen ese apoyo, porque merece ese apoyo uno de los pilares que sostiene el mercado interno a la Argentina, dando trabajo, entre otras cosas. Por supuesto. A ver, la economía argentina está básicamente formada por pequeñas y medianas empresas, son las que generan mayor cantidad de trabajo, las que están distribuidas en todos lados. Otro tema interesante, me parece resaltar, de este proyecto de Heller, es que habla de los microcréditos. Estos pequeños créditos para asistir a gente que hoy no tiene acceso al sistema financiero. Exacto. Existe, todos sabemos, y ustedes lo compartimos acá, que no solamente hay una cantidad importante de gente que no tiene acceso al sistema, sino que aún pese a un cambio muy importante operado en los últimos años, hay una porción de la población argentina que tiene algún grado de marginalidad, del que necesariamente hay que ayudar, hay que colaborar, hay que impulsar a que salga. Los microcréditos tienen ese sentido, pero tampoco son una creación mágica de la ley. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, impulsó en algunos países de América Latina, ese sistema, apoyando distintos tipos de problemáticas, sobre todo en comunidades agrícolas y de un desarrollo muy, muy pequeño. Y ha tenido éxito. Bueno, a ver, los microcréditos en el mundo tienen una tasa de cobrabilidad más alta que el sistema tradicional. Altísima, altísima, altísima. Esto se creó en Bangladesh, con Mohamed Yunus, de ahí vienen los microcréditos. Pero claro, acá la ley lo plantea que se generalicen, se extiendan. Otro tema que demuestra cuál es la filosofía de la ley, habla de ponerle un límite a la tasa de interés y a los servicios que prestan los bancos, a los costos de las comisiones. Bueno, con respecto a la tasa, primera parte de la pregunta, con respecto a la tasa. En este momento, en el mercado financiero argentino, hay una dispersión en las tasas altísimas, altísimas. Desde las tasas que aplican las entidades oficiales, los bancos oficiales, los bancos cooperativos, hasta las que circulan en el resto de la banca. E inclusive hay amplísima diferencia de acuerdo a la línea que apliquen. Esto, ¿qué nos pone ante los ojos? Que de esa dispersión, aún los que tienen la tasa más baja, ninguno tiene quebranto. O sea que si nosotros planteamos un límite que tampoco es el número tal, puede estar abierto a cualquier discusión, a cualquier debate. Por eso está en el Congreso. Y para eso queremos que el Congreso lo trate, pero si vamos a ese número, no va a sufrir quebranto el sistema financiero de su conjunto. Creemos que es razonable. Y a su vez, la otra punta, aquella, la del servicio público, el usuario democráticamente va a tener mayor posibilidad de acceder. Otro aspecto que plantea, crear el defensor del usuario del sistema financiero. O sea, un ombudsman dentro del Banco Central que lo defienda aquel que concurre al banco. Es una novedad para nosotros. Sí, sí, en el sistema. Sí. En el sistema. En el sistema. En el sistema. Porque como tal, alguna otra experiencia tiene el argentino, ¿no? Pero en el sistema es así. Y parte de esta concepción, servicio público, democratización, uso por la población de acuerdo a sus necesidades. Y la otra que dije hace un minuto, aquella dispersión de la que hablé, que muchas veces está en la tasa de interés y en todo aquello que arrastra atrás de sí, lo que comúnmente se conoce por letra chica. Entonces, esa defensoría haría una protección al usuario en los casos de que se sienta perjudicado, tenga a quien recurrir y si es razonable se aplique. El banco jurídico, concretamente, tiene un sistema abierto de atención a sus asociados en los que ingresan reclamos por los más diversos canales y motivos que son vistos y atendidos y en los cuales cuando el banco se ha equivocado, pues hay un reintegro de lo que se ha cobrado de más o incorrectamente. Bien, Julio, y como última pregunta a usted, lo otro que me parece interesante es que cuando uno quiere instrumentar esto, es importante la accesibilidad que tengan los recursos humanos y el lugar de funcionamiento necesario como para que la gente pueda acceder. Porque veo que a veces se crean los sistemas, pero son imposibles de poder utilizar. Esto lo va a reglamentar el Banco Central de la República Argentina. Claro, y lo va a reglamentar el Banco Central de la República Argentina y el criterio imperante de extender el sistema. Gustavo maneja números que yo no manejo, pero es muchísima la cantidad de localidades en nuestro país que no tiene ni siquiera una. Necesita una reglamentación también más flexible para que no solamente sean lo que físicamente entendemos como un banco. Hay muchísimas alternativas en el mundo entero, y usted las debe conocer, que funcionan para darle accesibilidad física a la gente para tener este sistema que se le ofrece. Y que no sea un engorro, o hacer una cola kilométrica, o trasladarse a grandes distancias. Ya no, lo tiene accesible cerca de su casa, pum, pim, y lo realiza. Gracias. Gracias.